Los acompañamos con este programa de Enseñalú, canal 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Dijimos que íbamos a tratar distintos temas y este que se viene ahora es sumamente interesante. Totalmente, Claudia. Eso lo hablábamos. Mostrar esta función de este equipo que vamos a charlar con una de las representantes, obviamente porque es un equipo grande y que está muy bueno el trabajo que hacen. Es así. Vamos a hablar de los equipos de acompañamiento para familias vulnerables y en este caso vamos a hablar con Julieta Frías, que es licenciada en Psicología y Coordinadora de CAF Vida Infantil. Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, gracias. Gracias por el espacio para poder difundir este trabajo tan importante para todos los que trabajamos en él. Gracias a vos, Julieta. Y empezando a desandar esta nota, lo primero que te quiero consultar, ¿de qué trata? ¿A qué se abocan? ¿Cuál es su trabajo principal? Bueno, excelente la pregunta porque por ahí como es algo tan nuevo, los ECAF comienzan en el 2019. Bueno, todavía estamos intentando insertarlos en todo lo que tiene que ver con la articulación con instituciones estatales y demás. Así que bueno, siempre todavía estamos con el speech de somos un equipo comunitario de acompañamiento familiar, trabajamos con niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y bueno, está todo ese speech todavía que estamos explicando. Nuestra tarea fundamental es poder hacerle seguimiento a las medidas de protección que toma el ETI. El ETI es el equipo técnico interdisciplinario que funciona en el marco de la ley 26061 como sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros también somos un sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y le hacemos el seguimiento a las medidas que ellos toman. Lo que tratamos de lograr es, bueno, como objetivo general poder restituir ese derecho que estuvo vulnerado y en el mientras tanto, en el transitar, poder articular con instituciones, fortalecer a la familia y que fortalecer a la familia se entienda como trabajar con lo que se pueda. Nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo a través del vínculo que establecemos con las familias y eso es lo que a nosotros nos ubica como equipo, como equipo profesional, como equipo humano. Nos ubica en el escenario para ver de qué puntita de hilo nos agarramos para empezar a trabajar en conjunto con las familias. Porque la idea es dejarles una herramienta, este acompañamiento tiene un inicio y un final y en ese transitar la idea es dejarles esta herramienta para que ellos puedan adquirir autonomía, puedan concientizarse de que hubo un derecho vulnerado y la necesidad de que eso no estaba bueno y que había que modificarlo. Julieta, ¿cómo empiezan? Digo, es muy amplio, me imagino, la tarea que ustedes llevan adelante y por ahí me gustaría tal vez entender un poquito más en el sentido de cómo específicamente trabajan. Digo, hay una situación que se da, una vulneración de algún derecho, ¿cómo se activa por ahí esa situación para que ustedes tomen el conocimiento de eso? ¿Cómo es la respuesta que ustedes le dan a esas personas que de pronto están frente a ese problema? Bien, bien, te cuento. Nosotros como trabajamos en conjunto y estratégicamente con los ETI, te anticipo que en cada uno de los departamentos de la provincia hay un ETI. Los ETI, como te comentaba, es un sistema de protección de derechos. Los ETI también son parte de los sistemas de protección de derechos y cómo trabajan en conjunto. El ETI trabaja con tres criterios fundamentales en lo que tiene que ver con vulneración de derechos. Son tres criterios que abarcan el abuso, la negligencia y el maltrato. ¿Sí? ¿Ven? Han escuchado seguramente y hasta lo deben haber difundido un montón de veces, la línea 102, que es la línea de los chicos. Sí. Bien. Bueno, la línea 102, se hacen exposiciones o denuncias, como se dice, advirtiendo que hay una familia que está maltratando a su hijo, por ejemplo. Entonces, en eso, llaman a 102, exponen la situación y ahí automáticamente ingresa al ETI. ¿Sí? Entonces, el ETI recibe esa situación y se pone a trabajar en ello, claramente. Una vez que el ETI ya hace su parte profesional, cuando recibe la situación, convoca a la familia o les lleva una situación hasta el domicilio, ahí automáticamente, si tienen que tomar una medida de protección, una medida de protección para poder correr o proteger, valga la redundancia, a este niño o a esta niña, a este adolescente de esa situación de riesgo, hacen un informe y lo derivan al ECAF. Por ejemplo, que dentro de ese maltrato, aparte de la cuestión, puede ser un maltrato psicológico, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser físico. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, el ETI nos deriva la situación y nos comenta, bueno, estaría bueno como objetivo articular con algún efector de salud mental para que la progenitora o el progenitor hagan tratamiento psicológico, por ejemplo, para darle herramientas para poder cambiar ese trato con el hijo, con la hija, con el niño o el niño. Entonces, bueno, nosotros, esa es la medida que se toma. Ellos hacen el informe, establecen esos objetivos, nosotros los recibimos, hacen informes vía mail, lo envían al correo institucional del ECAF, de vía infantil en este caso, y bueno, y nos ponemos a trabajar. ¿Cómo nos ponemos a trabajar? Nos llega el informe, lo conversamos en equipo, decimos, bueno, a ver, ¿dónde queda el domicilio? No sé, en la zona del resguardo, por ejemplo, en Las Heras. Nosotros trabajamos georreferencialmente, sí, por georreferencia, en distintos departamentos o distritos de cada apartamento. En el caso del ECAF de vía infantil, trabajamos en todos los distritos de Las Heras, menos en el Algarrobal, el Borbollón, Plumerillo y el Pastal, porque de esos distritos se encarga otro ECAF. Ah, claro. Eso está buenísimo porque nosotros hacemos el trabajo en el territorio. Entonces, posibilitamos la articulación entre los efectores públicos, como es el ETI, como son los efectores de salud mental, las escuelas. Entonces, nosotros venimos a ser de puente, por eso es tan importante para nosotros establecer un buen vínculo con las familias, porque en función de lo que nosotros estemos reflexionando en conjunto con ellos o estemos tratando de hacer consciente de que ellos puedan registrar cuál es realmente la problemática, de que ellos lo puedan visualizar, en función de eso empieza un poquito a, ni siquiera te diría a cambiar, te diría como a flexibilizarse esos comportamientos o a poder cuestionarse esos comportamientos. Julieta, teniendo en cuenta que hablabas que se trabaja, más comunadamente, con otras partes de la provincia, que a ustedes les llega el equipo del informe, que ahí toman una decisión. ¿Vos tenés estadísticas respecto a estas denuncias que se hacen por abuso, no por maltrato, que bien lo podés decir, que no puede ser físico, sino también psicológico, si han aumentado en pandemia, si aumentaron o no, si un punto lineal, ¿cómo es la situación respecto a los informes que ustedes ven y después realizan para que se tomen medidas? Bien, sí, a grandes rasgos, números así como exactos, no tengo, pero te podría decir que, por lo menos las situaciones que trabajamos nosotros, que también, según la georreferencia, es como, hay temáticas que predominan más que otras. Claro. Por lo pronto, lo que nosotros, desde nuestro ECAF, lo que sí vemos mucho es negligencia, negligencia, falta de cuidados básicos... ¿Eso qué sería? Por ejemplo, que no van a la escuela los chicos. Mucha inasistencia a la escuela, claro, exactamente, mucha inasistencia a la escuela, cuando es un derecho, obviamente, la educación, a veces, bueno, obviamente que por la pandemia se obstaculizó un poco, pero bueno, después cuando empezábamos a indagar, veíamos que no fue solamente por la pandemia la falta de controles de salud, sino que ya venían desde el 2019 también, lamentablemente. Entonces, bueno, era permanentemente acercarnos a los centros de salud, presentarnos, íbamos con las credenciales, decíamos cuál es nuestro trabajo y, bueno, y articular, negociar ahí con el centro de salud, en pandemia, obviamente, actualizarnos en información cuáles eran los centros de salud, COVID, cuáles no, para esto mismo, para saber a dónde poder derivar a las familias que tenían que llevar a los niños, ya sea por falta de algunas vacunas, te hablo de los niños más chiquitos, o el control de niños sanos, que se hace de manera anual, o por ahí también nos encontramos con, bueno, hace mucho que no le hace los controles, y lo que pasa es que él no se enferma, entonces yo no lo llevo al médico. Claro. Bueno, no, es una cuestión preventiva. O sea, ustedes llegan al punto, llegan a la familia por una denuncia, pero después se encuentran con otros problemas también, más allá con la primera denuncia dada. Sí. Total, total, ni hablar, ni hablar. Por ejemplo, te cuento para ir un poco a la casuística, a las situaciones. Hay una situación en el Chacao, que bueno, que nosotros también estamos haciendo el abordaje, nos llega por negligencia, falta de cuidados básicos, verbal, psicológico, y cuando llegamos a la situación, nos encontramos que había una adolescente de 13 años que no tenía documento, 13 años, un adolescente. Pasó por un montón de instituciones públicas, que quizás también en los, a ver, no sabemos qué pasó de acá para atrás. Claro. Porque puede haber, no, nosotros confiamos en que todas las instituciones públicas siempre hacen lo mejor que puedan. Pero esa chica de 13 años iba al colegio, o no? Claro. Ah, ok. Sí, iba, iba, va, actualmente va. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que quizás nos ingresa por un detonante, pero cuando nos acercamos, encontramos... Hay otro montón de situaciones. Un montón de otras situaciones que, bueno, que están, que por ahí los encontramos, porque, bueno, es una cuestión de vulnerabilidad en general, no solamente en el maltrato puntualmente. Y en ese caso, Julieta, se me ocurre pensar, porque ustedes van a partir de, como decís vos, del disparador, se encuentran con una situación, y uno entiende, o al menos interpreta que en ese momento, obviamente la asistencia llega para los más chicos, pero ustedes hablan de acompañamiento. ¿Qué pasa con esos adultos? Porque también es una pregunta que nos hacemos, porque cuando hablamos de, o vemos situaciones de abandono, en el caso de los más chicos, o uno se entera de esos casos por la televisión, de casos que son resonantes policiales, digo, ¿qué pasa con los adultos que han estado a cargo de esos chicos, de esas niñas? Y si hay también algún acompañamiento, porque evidentemente necesitan también asistencia, ayuda, hay alguna situación que se ha generado y que ha desencadenado en cómo actúan, y me parece que no se deben dejar de lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Mirá, te encontrás con, por eso recién hablaba de esta punta de hilo que nos permite intervenir. Es llegar a la situación, ¿por qué? Porque en el informe nosotros nos dicen, bueno, esta situación se encuentra en tal domicilio, ¿ok? Claro. Nosotros tenemos una movilidad, Pablo, que es quien nos lleva, nos trae a los domicilios, nos acompaña nosotros también un montón, nos lleva, nos bajamos con la parte del equipo que esté asignada a esa situación, y bueno, y ahí empezamos con el vínculo a la familia. Siempre nuestro trato, o sea, el objetivo es hacia el niño o la niña, pero el trato, el vínculo, es con la familia, es con el adulto. Claro. Y ahí es donde también empezamos a, bueno, a alojarlos, que es una palabra que usamos mucho en el equipo, porque alojar es como esto mismo, es acompañar, es contener, es orientar, es poder, como fin último, o sea, después de todo esto, del acompañamiento, de la orientación, de la contención, del alojar, ahí se empieza a fortalecer a ese adulto o esa adulta que no sabemos por qué llegó a ese maltrato. Por ejemplo, el otro día estuvimos trabajando con una situación que también había llegado, en teoría era un maltrato, y cuando nos encontramos con la situación, era una mamá que estaba desbordada, sin justificar ni mucho menos, pero digo, para poner en contexto, era una mamá que estaba desbordada porque estaba sufriendo una violencia de género muy compleja de hace muchísimos años y automáticamente articulamos con el área de género, es una situación que venimos trabajando hace un montón y que por suerte, o sea, por suerte sí, pero también por contención, por orientación, por alojar, por poner el cuerpo, por estar presente ahí, hemos logrado de que esta mamá consiga otro lugar a donde irse a vivir, ya se cambió y ahora está, se ha podido organizar, ha podido salirse de ese foco de malestar que la desbordaba como los desbordaría cualquiera de nosotros, digo, no son temáticas que no son tan ajenas, es cuestión de a veces apelar a la empatía, a ponernos en el lugar del otro y todo lo que está a nuestro alcance para poder mejorar la calidad de vida del niño, así sea a través del padre, de la madre, del adulto responsable, lo hacemos sin dudar porque sabemos que eso va a traer como efecto un beneficio favorable o algo positivo a esa familia. Julieta, ¿les ha pasado alguna situación así de que hayan recibido de la otra parte resistencia a las intervenciones de ustedes? Digo, y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Cómo actúan? Sí, 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 bueno, el famoso, cuando vamos a las familias les decimos, somos, como es un equipo territorial, tiene una impronta y una mirada más comunitaria, el ETI es más la parte y la pata más institucional, nosotros vamos y usamos cierta forma de comunicarnos que les llegue a las personas porque nosotros no queremos siempre con respeto y manteniendo las profesiones y demás, el buen trato, pero le hablamos como... Si fueran alguien del barrio más, claro. Total, total, le decimos, che, ¿qué está pasando? acá no se puede aplaudir con una sola mano, a ver, intentá aplaudir con una sola mano, ¿va a poder? No, mirá, yo no puedo, bueno, esto es lo mismo, necesitamos de tu compromiso, necesitamos de tu colaboración porque esto, bueno, y es todo, un intercambio permanente porque nosotros también les preguntamos y tratamos de que ellos puedan cuestionarse también, de decir, che, así sea, sí, la verdad que no puedo estar un año sin llevarlo al médico, o, sí, la verdad que necesito que valga la cuerda, exactamente, sí, es una forma de estar ahí más a la par, pero con la distancia óptima porque también, eso en cuanto a las familias, pero en cuanto al equipo, somos un equipo que si bien somos profesionales, pero no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de ser personas que sienten y que como tienen fortalezas, también tienen debilidades o ciertos límites que hay temáticas en las cuales quizás tal o cual del equipo y la verdad que todavía no está preparado o se siente incómodo o no le gusta y eso es totalmente válido y desde la coordinación lo hemos hablado como diciendo, bueno, a ver, vos no te sentís cómodo con alguna situación, hablemoslo, hablemoslo hacia adentro del equipo, tenemos reuniones donde no solamente uno expone la situación que está llevando y cómo la va llevando, sino también cómo se siente con esa situación, claro, entonces es un espacio también de encuentro entre los profesionales, entre personas que nos pasan cosas igual que a ellos, entonces es como, bueno, ok, sí, tengo que tener este vínculo, cuerpo a cuerpo pero con la distancia óptima para poder trabajar porque no somos amigos, tampoco somos del barrio, tampoco somos familia, estamos ahí desde un rol, desde un lugar profesional pero un poco más, no tan institucional, claro, más cercano, que eso es lo que hemos descubierto que nos acerca y nos permite trabajar, para mí, si me permiten aportar esto otro, el trabajo que se hace hacia el interior de los equipos, hacia el interior de cada uno de los ECAF es súper importante porque es esto mismo, es poner en palabras qué nos generó tal o cual situación, porque la verdad que es bastante complicado, es bastante complicado el abordaje, no es fácil y hay que tener una cuota de vocación importante y de compromiso porque sí y nosotros también lo hablamos en el ECAF de vida infantil, no es solamente un acompañamiento hacia la familia sino también un acompañamiento entre nosotros porque hay situaciones como les decía, por ejemplo esta situación del DNI de esta nena que les contaba de 13 años ahí a una de los miembros del equipo y le toca una fibra muy íntima esto de no tener el DNI entonces nos movimos un montón nos fuimos hasta el centro de acceso a la justicia que es el CAF articulamos desde allá pidieron un oficio al hospital donde nació esa niña hizo todo el procedimiento tenemos los requisitos que nos han solicitado y en cualquier momento le sale el DNI claro se involucra ese año y es volver sí, perdón no, no, digo que está bueno el trabajo es un gran equipo y pone en valor muchas situaciones que por ahí no se ven y ustedes más allá que sean profesionales también tienen un resto de empatía muy importante para realizar este trabajo nos encantaría seguir hablando con vos Julieta pero desde ya muchísimas gracias por estos minutos nos encantó conocer este equipo y el gran trabajo que hacen y desde ya muchísimas gracias porque hacen un gran aporte a la sociedad bueno muchísimas gracias y bueno por el espacio por permitir difundir este trabajo tan apasionante tan comunitario y eso y tan artesanal porque cada familia es única y bueno y nosotros también somos únicos con esa familia el abordaje es único y artesanal así que gracias a ustedes y gracias a bueno al equipo de la dirección de los ECAF y también a la DGP que es con quien tenemos los convenios así que gracias por el espacio un abrazo grande gracias a vos y buen fin de semana Julieta Frías igualmente licenciada en psicología coordinadora del ECAF vida infantil increíble la tarea que realiza nos sacamos el sombrero porque realmente nos encantaría hablar mucho más porque me imagino la cantidad de historias y eso es muy importante lo que decía esa sensibilidad que generan todas las historias que ellos viven cuando van a abordar a las familias en Mendoza gracias